Hola, papi chulo, mi negro, mi amor, yo ya hablé con el doctor y él me dijo sobre la lipa y la teta, y acuérdate, mi rey, que hoy corta la tarjeta. Tú me estás midiendo la temperatura, tú no sabes que lo mío es capote y pintura, y zafaconeando que yo estoy, tú no sabes que lo ve conmigo. Tú estás hooky, ah, tú lo que estás loca, tú estás hooky, ah, tú lo que estás loca, tú pides mucho, tú privas loca, tú pides mucho, tú privas loca. Tú quieres lipo, tú quieres teta, tú quieres casa, tú quieres jipeta, tú quieres cuarto, tú quieres tarjeta, tú pides mucho, tú quieres un planeta. Yo no soy Romeo, tú no eres Julieta, mentira, marioneta, chapeadora de goleta, deme banda a mí, suélteme con su corneta. Que yo soy un tigre y tú eres una malagueta, tú estás hooky, ah, tú lo que estás loca, tú pides mucho, tú privas loca, tú pides mucho, tú privas loca. Tú quieres lipo, tú quieres teta, tú quieres casa, tú quieres jipeta, tú quieres cuarto, tú quieres tarjeta, tú pides mucho, tú quieres un planeta. Yo sé que te gusta el coreño y feta, el perreo en la calle, el prieto con papeleta, pero tú no eres mansa, maluca, malagueta, tú me gustas pilas, me perreas pileta. No camino así, ni con lipo, ni con teta. Tú estás hooky, ah, tú lo que estás loca, tú estás hooky, ah, tú lo que estás loca, tú pides mucho, tú privas loca, tú pides mucho, tú privas loca. Tú quieres lipo, tú quieres teta, tú quieres casa, tú quieres jipeta, tú quieres cuarto, tú quieres tarjeta, tú pides mucho, tú quieres un planeta. FM, ama bulla que no te oigo, soy yo, el negro del orégano, chico loco, DJ Homero Simpson, DJ Pito, DJ Sony, son míos todos, manejos. Y los 1800.3 millones de DJs, todos son míos, mi loco, le llega. Sofi, dime, Kiron Sport, el grande no se empina en DJ Braulio, esa faconeando que estamos. Fui, fai, 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 fai Gracias por ver el video.